Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Juega Conmigo Juguetes para Niños Hoy vamos a hacer una nueva utilización de este set de cristales rosa Ya hemos presentado dos demos aquí en nuestro canal Les dije que íbamos a hacer nuevos videos para irles contando las novedades Y les contando como avanzaban nuestros cristales Pero hasta ahora no ha sucedido nada Es como si fuese azúcar simplemente al fondo del envase, ahí está Algunos ya saben como cristales Voy a dejarlo secar para ver que tal se ve Miren como se ve Pero todavía son muy pequeños Una vez que los cristales estén bien secos los voy a colocar otra vez aquí Para que empiecen a crecer a partir de ahí Vamos a ver si se convierten en un cristal bastante grande Ahí pueden ver Que en el fondo están los cristales todavía muy pequeños Pero creo que si hacemos eso que acabo de decirles Dejarlos secar y luego colocarlos otra vez en el envase Podríamos hacer que crezcan más Que crezcan más ¡Gracias! 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 Ahora vamos a colocarlo aquí Y en un próximo video, en el demo número 4 Les mostraré que tal va Ya los saqué todos Le quedan un par Un resto Pero creo que no es tan importante Voy a colocar otra vez El líquido Estos de aquí los dejo secar un par de días Si ustedes ya intentaron hacer cristales con este mismo set El set de cristales rosas de Cosmos Escríbanme en los comentarios cuál ha sido su experiencia Si ustedes sí han obtenido cristales grandes O cristales pequeños Me interesa mucho Escriban todo en los comentarios Por supuesto también pueden contarme Qué tal les parece este experimento Y si les gustaría ver la parte número 4 de este demo Denle un like al video si les gustó Vean el resto de nuestros videos Y no olviden suscribirse a nuestro canal Hasta la próxima